Buenos días a todos y bienvenidos al evento Empleo Verde y Transición Justa. Este evento será en español e inglés, pero contaremos con interpretación simultánea en ambos idiomas. Para acceder a la interpretación, solo tiene que seleccionar el ícono del mundo, que se encuentra en la esquina derecha inferior de su pantalla. Haga clic sobre este ícono y podrá seleccionar el idioma de su preferencia. Muchas gracias por su participación y bienvenidos. Buenas tardes a todos y bienvenidos al evento Green Jobs and Just Transition. Este evento será realizado en español y inglés. Sin embargo, vamos a proporcionar interpretación simultánea en ambos idiomas. Para acceder la interpretación, por favor, clic en el ícono de la izquierda en la parte inferior de tu pantalla. Una vez que clic en este ícono, podrá seleccionar el idioma de tu preferencia. Muchas gracias por su participación y bienvenidos. Ahora, le paso la palabra a Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales del BID, para comenzar. Laura Ripani, Thank you. My name is Laura Ripani. I am the chief of the Limón Markets Division of the Inter-American Development Bank. And I would like to welcome you all to the panel of discussion of Green Jobs and Just Transition. This conversation is part of a program of events leading up to the Future Forum that is an annual event organized by the GIZ. We are here today because we really believe that the harnessing and retaining the opportunities that are emerging from countries' transition to greener economies is a key matter for our region's development. Climate change damage in Latin America and the Caribbean could cost up to $100 billion annually by 2050. Moreover, the ILO estimates that 2.5 million jobs in Latin America and the Caribbean could be lost to heat stress alone by 2030. On the upside, according to a study that was done by the Inter-American Development Bank and the ILO, up to 15 million net jobs will be created in Latin America and the Caribbean by 2030 in the transition towards a sustainable and low-carbon economy. At the IDB, we consider climate change action an opportunity to advance in this transition to a low-carbon economy. It's an opportunity to advance also to the recovery and sustainable development of our region in line with our vision 2025. But to make the most of this opportunity, workers really need to acquire the necessary skills to take on the new jobs. As climate change and the transition to this low-carbon economy are changing occupations and demanding new tasks and new skills. More than half of the new jobs will require workers with medium or highly skilled qualifications. And even low-skilled workers, such as agricultural sector workers, will have to update their skills or learn new ones. So during the next hour, we will discuss four key lines of action to support the promotion of green jobs and the just transition in Latin America and the Caribbean. First, Ecuadorian Vice Minister of Labor, Carlos Miguel Febrez Cordero, will present Ecuador's strategy for promoting green jobs. Second, Gloria Ortega, a technology expert, will explain how strengthening the labor intermediation systems through digital transformation can facilitate the transition to green jobs. And also can help job seekers to make a quicker transition to these new jobs. Third, IDB sector lead specialist, Emma Naslund, will discuss the importance of aligning skills development programs with renewable energy industries for high school students through vocational and technical education. Specifically, she will illustrate how this strategy has worked in Belize. And finally, we will hear from our IDB specialist, Alexandre Vagol, about the action for implementing contributory and non-contributory social protection measures to ensure a just transition to green jobs. But this is not all. We will have time for your questions to our panelists, so please leave them in the Q&A section at the bottom of your screen. Before we begin, I'd like to welcome our good friend, Nicole Lindau, head of project at the GIZ, for words of introduction and context. Over to you, Linda. Thank you very much, Laura. And first of all, thank you very much for organizing this exciting event and giving me the opportunity to say a few opening remarks. As Laura said, I'm Nicole Lindau, head of project at GIZ, and we are working in a close cooperation between IDB and the German Ministry, BMZ, and the field of technical and vocational education and training, TVEF. I would also like to welcome the participants of the panel, and surely we will see a lot of interesting interventions and learn more about the lessons learned and green jobs promotion strategies to support green skills initiatives in Latin America and the Caribbean. I'm also very happy that we could organize this activity in the framework of GIZ's future forum 2022. This session fits perfectly into our ongoing cooperation in the field of TVET, which aims to improve the public-private sector collaboration and boost economic development and employment in LAC. Together, we are focusing on the right skills for new technologies and green jobs. That will also be the topic today. With that, I would like to hand over back to Laura, please. Thank you very much. Thank you, Nicole. And thank you for all the collaboration we have done through the years. Thanks to you again. And to start then, our panel, we have a first question for the Vice Minister Fiveres Cordero. Welcome, Vice Minister. And I would like to ask you, so your country, Ecuador, is a pioneer in the development of governance mechanisms to coordinate environmental, economic, and employment goals for effective green labor market policymaking. So, could you please share with us about the process of developing a national green jobs promotion strategy and creating a green jobs coordination committee, please? Thank you. Hi, Laura. Hi, Laura. Good morning to everyone in the panel. I'm going to do my speech in Spanish. I didn't have it prepared in English, but I'm glad to salute everyone in here. And I'm very proud to be one of the representatives of Ecuador that we can take with big honor that we are pioneers in Latin America of these green jobs and just transition of this important part in Latin America. So, I'm going to change my speech to Spanish so you can understand me a little better. So, thank you to all and good morning. I'm going to start to find out answering the question that Laura asked. La transición hacia una economía verde es una oportunidad para la creación de empleo en Latinoamérica y el Caribe. Si se aprovecha esta, podría generar 15 millones de empleos en la región para el año 2030, según estimaciones de la OIT y el BIT. El Ecuador está fuertemente comprometido con la promoción de empleos verdes a partir de medidas implementadas por el gobierno para orientar la economía. hacia patrones de producción y consumo más sostenibles. El Ministerio del Trabajo desarrolla una institucionalidad a partir de buenas prácticas internacionales. En este contexto, la resolución ministerial MDT 2022-24 ofrece un marco legal e institucional para nuestros esfuerzos en promoción de empleos verdes. En primer lugar, estamos generando datos sobre los mercados laborales verdes con el apoyo del BIT. Se han desarrollado varios estudios para identificar el potencial de generación de empleos verdes dentro de las rutas de descarbonización de nuestro país en los sectores de agricultura, energía, transporte, agua y gestión de residuos. En segundo lugar, se ha creado un comité de coordinación de empleos verdes para promover la coherencia de las políticas y la coordinación entre los objetivos económicos, ambientales y laborales. Definiendo metas y prioridades para la promoción de empleos verdes y el desarrollo de habilidades en estos sectores, asegurando que los objetivos políticos se traduzcan en empleo y desarrollo de habilidades. En tercer lugar, se promueve la coordinación entre los sectores productivos y de formación para el desarrollo de las habilidades verdes. En ese aspecto, el Ministerio de Trabajo emitió recientemente una resolución ministerial que apunta a implementar los lineamientos para la incorporación de una fuerza de capacitación híbrida en empleos verdes para el desarrollo de habilidades necesarias. Y actualmente, trabajamos en el pilotaje y las directrices para la implementación de esta estrategia para asegurar que la oferta formativa esté alineada con las necesidades de los sectores productivos. En este mismo ámbito, se ha impulsado una estrategia para la promoción de empleo verde, con el propósito de establecer un marco de iniciativa de empleo orientadas a lograr una transición exitosa a una economía verde. En cuarto lugar, se desarrolla un modelo de provisión de servicios de empleo especializados para los sectores verdes a través de nuestra plataforma de bolsa pública Encuentro Empleo. Así es, así se apoyará la reasignación de mano de obra a sectores verdes emergentes o en crecimiento. Asimismo, estamos impulsando estas tres estrategias para la incorporación de una oferta de capacitación híbrida en empleos verdes y estamos, a su vez, diseñando un piloto de alineamientos para este nuevo modelo. Es importante mencionar y señalar que esta cartera de Estado suscribió en el mes de mayo el Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Fomento de la Bioeconomía Sostenible entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Trabajo, obviamente, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senecita. El objeto del convenio es establecer un marco de cooperación interinstitucional bajo el cual se identificarán, propondrán y ejecutarán iniciativas, proyectos, políticas y regulaciones que impulsen la bioeconomía en el Ecuador, generando un equilibrio en el ambiente, la economía y, obviamente, hacerlo socialmente inclusivo. Encuentra Empleo, por su parte, nuestra plataforma pública de trabajo apunta a ofrecer información sobre los empleos verdes y busca formar alianzas y servir de intermediarios entre el sector formativo y el sector productivo, facilitando la identificación de módulos de recualificación cortos y eficaces. El propósito de esta estrategia es dar un marco institucional a estas iniciativas de política de empleo destinadas a garantizar una transición justa hacia una economía verde. La coherencia de las políticas y la buena coordinación entre los actores es fundamental para diseñar una respuesta integral a los desafíos actuales y modernos que el mundo nos pone enfrente. En este sentido, y a modo de resumen, nuestra estrategia de promoción del empleo verde tiene cuatro objetivos esenciales. Uno, generar información del mercado laboral basado en políticas económicas y ambientales del país. Dos, crear una instancia de coordinación multisectorial y transversal para definir metas y prioridades para la promoción de empleo. Tres, promover mecanismos de coordinación entre el sistema productivo y el sistema de formación para el desarrollo de habilidades demandadas por los sectores verdes. Y cuatro, implementar servicios especializados en los servicios públicos de empleo. Quisiera terminar mencionando que para nosotros es clave que los SPE promuevan la inserción de las mujeres, los grupos étnicos, los jóvenes, los migrantes y otros grupos prioritarios que a menudo no tienen las habilidades necesarias para acceder a empleos de calidad. Para ello, es clave contar con servicios adaptados a las necesidades de estos distintos grupos poblacionales. Por ello, nuestra Bolsa Pública, que encuentra empleo y trabajo, desarrolla una estrategia con acciones específicas en la inclusión de género, tales como el fortalecimiento institucional para las habilidades verdes con enfoque de género, que incluye un piloto para el desarrollo de estándares de formación en habilidades verdes con enfoque de género. Adicional a esto, quisiera resaltar nuestro interés de continuar con la capacitación, no solamente de la ciudadanía, sino de todos los funcionarios públicos, para que entiendan la importancia de la transición justa que tenemos como país que desarrollar hacia una economía verde. El Ecuador está comprometido a esta transición, no solamente a través del Ministerio del Trabajo, sino a través de todas las carteras de Estado que de manera transversal pueden aportar a esta transición justa. Estoy, como lo dije hace un momento, en inglés, no tan claro, pero lo digo ahora en español, que estamos honrados de ser pioneros en América Latina y el Caribe de esta transición. Y estamos comprometidos a tomar todos los esfuerzos necesarios, a realizar todas las acciones pertinentes para poderlo lograr, de la mano de los organismos nacionales e internacionales que quieran colaborar con nosotros. Estamos seguros que Ecuador lo logrará y seremos un ejemplo y seremos pioneros en Latinoamérica y el Caribe a esta transición justa, verde, ecológica, y sobre todo aportar con un granito de arena a evitar el desastre de cambio climático que estamos viviendo o hacia donde podemos ir. Un agradecimiento a todos por esta invitación y, por supuesto, dispuesto a contestar todas las preguntas que puedan venir por parte de los asistentes. Un fuerte abrazo, un muy buen día, tardes en algunos lugares del mundo. Muchas gracias, vice ministro. Y deberías ser orgulloso y todo tu equipo por todos los avances. Y me gusta mucho que estás tomando esta interinstitucional approach. Es más difícil que hacer cosas solo, pero se va a pasar en la larga de cosas, ¿verdad? Así que agradezco a ti y a la equipo por este esfuerzo. Entonces, continuaremos ahora con una pregunta para Gloria Ortega. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Bienvenido de verte. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Hola, Laura. Hola, equipo. Un gusto estar aquí. Gracias, Gloria. Te preguntaré una pregunta sobre la transformación digital. ¿Cómo crees que la transformación digital de servicios de labor intermediarios apoye la relocación de trabajadores hacia los sectores de los sectores de la green transición? Te contarles específicamente sobre el uso de inteligencia artificial con tu experiencia en esto en helpingar los empleados descubrimos los habilidades que necesitan para obtener para estos nuevos empleados de los nuevos trabajos y los pasos para la upscaling y reskaling. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Quisiera comenzar comentando un poco qué están haciendo los servicios públicos de empleo de la región. Porque la palabra digitalizarse es tan amplia y se ha puesto tan pronunciada y tan de moda que es bueno contarles un poquito que los países están trabajando básicamente sobre cuatro pilares que les podemos llamar los primeros pilares de su proceso de digitalización. El primero es el registrar de alguna manera todas las intervenciones de los servicios públicos de empleo tanto en el lado empleador como en el lado ciudadano buscador de empleo como en el lado de la oferta de capacitación laboral. Estos registros que básicamente vienen a través de la implementación de tecnologías, de portales, de sistemas, de aplicaciones, permiten generar datos. Y si los datos son abundantes, de buena calidad y bien depurados, varios servicios públicos de empleo comienzan a generar algo que el viceministro Febres comentó como un factor clave para avanzar en esta transición hacia empleos verdes. Y es que la data de calidad y en abundancia colectada a través de los sistemas permite generar información real para medir el impacto y tomar decisiones oportunas. Entonces, primero, registros. Segundo, capacidad de gestión de la información. Lo otro que están haciendo los servicios públicos de empleo es comenzar a pensar en la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo. Y lo último que está pasando, porque la pandemia así nos obligó, es a que los servicios públicos de empleo comiencen a ofrecer sus servicios por múltiples canales. No solamente portales de autogestión de ciudadanos que se han vuelto digitales en la pandemia, sino también sistemas por redes sociales, sistemas por plataformas digitales, donde es posible contactar con aquellos ciudadanos, pero no solo eso, sino una oferta especial para aquellos ciudadanos y empleadores que eventualmente no tienen acceso a sistemas digitales a través de sistemas presenciales, que lo que nosotros le llamamos servicios digitales para ciudadanos no digitales. Es llegar a esas zonas más vulnerables con menos ciudadanos que sean digitales y ofrecer servicios presenciales a través del staff del servicio público de empleo o servicios tercerizados, pero que cuenten con los sistemas paralograrios. Entonces, eso un poquito están haciendo. Canales, registros, inteligencia de negocios, y comienzan a pensar en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial comenzó a verse como una herramienta muy útil. Y quiero poner tres usos que son muy concretos y que ya comienzan a verse. Para poder hacer intermediación laboral entre oferta y demanda laboral, básicamente se utilizaba un dato, y es tu ocupación. Entonces, yo era cajero de banco, cerraron la sucursal en mi ciudad, entonces yo comienzo a buscar trabajo como cajero de banco. El nombre de la ocupación. Claro, al no haber un banco en mi ciudad o pocos bancos, yo no conseguía trabajo. Muchos de los sistemas están armados todavía hoy sobre el nombre de la ocupación. Sin embargo, detrás de un cajero de banco tenemos una persona que tiene habilidades de alta precisión, orientación de resultados, capacidad de administrar presión, incluso conflictos, y esas habilidades son aquellas que quedan como registradas entre los intereses, habilidades y capacidades de un cajero de banco y que la inteligencia artificial permiten emparejar contra una vacancia que a lo mejor es persona encargada de mantenimiento de granjas fotovoltaicas en la ciudad o la zona de influencia en la ciudad, y es que requieren habilidades de precisión, orientación a resultados, requieren habilidades muy similares. Entonces, el primer uso de la inteligencia artificial es cómo logro emparejar habilidades, intereses, competencias, y ahí logro ver que ese cajero de banco realmente está muy cerca a un poco porcentaje de adquirir los conocimientos o habilidades que le faltan, para ocupar esa vacancia. Y eso es de muchísimo interés para el empleador, que para conseguir una persona que haga el mantenimiento de la granja fotovoltaica, jamás se le ocurriría entrevistar a un cajero de banco en la ciudad que además le cerca. Entonces, el primer uso es lo que le llamamos el emparejamiento. El segundo, voy muy rápido, es qué es lo que le falta a este cajero, qué es lo que le llamamos el emparejamiento de capacitación laboral, y dónde puede conseguir ese conocimiento. Capaz que online se conecta y dice, bueno, voy a aprender estas reparaciones, entonces adquiere el conocimiento. Y el tercero es el emparejamiento por múltiples dimensiones, porque ese ciudadano puede tener un horario de trabajo en el que quiere, un interés salarial, una ciudad donde quiere trabajar, y un tipo de contrato. Entonces, la inteligencia artificial al final logra conglomerar todas estas dimensiones, y encontrar el mejor empleo posible para el ciudadano, y el mejor contratado o talento posible para el empleador, en forma muy rápida, por cualquiera de estos canales que comente. Gracias a todos, Gloria. Así que es un tipo de que estamos buscando el perfecto match, con la usación de la información que tenemos sobre la persona y sobre la vacancia, ¿verdad? Así que es muy útil. Gracias por estar con nosotros y explicar un poco más sobre la inteligencia artificial y las herramientas que tenemos hoy. So, now we are going to move to one special guest that we have, Emma Naslun. So, Emma, now green transition requires a lot of reskilling and upskilling, and close collaboration between the training and the productive sectors is key to warranting that training programs respond to the needs of the green transition. I know you have been working many, many years with Belize, and with the IDB, you have been supporting this type of collaborative approach in the renewable energy sector. Can you tell us more about this, please? Welcome. Yeah, of course. Thank you, Laura, and thank you for inviting me to be here today to talk about this project that both our counterparts in the government and the IDB team are so excited about. So, the background to this project is that the countries in the English-speaking Caribbean are highly committed to mitigate climate change. And as part of that strategy, they're looking to increase the share of electricity generated from renewable energy sources. And they also want to lower the consumption through energy efficiency. But the problem they're facing is that the expansion of renewable energies is limited by lack of qualified professionals. My colleagues from the energy division, they provided me with numbers showing that to fulfill the current national renewable energy targets in the English-speaking Caribbean, these countries would need about 27,000 renewable energy and energy efficiency professionals over the next decade. And if they want to fully switch their energy mix to renewable energies, they would need almost 180,000 new professionals over the next decade. And, of course, there are some institutions that provide renewable energy and energy efficiency courses to partially cover this labor market demand. But these initiatives are insufficient and they're not systematized. And in Belize, then we had actually, as the IDB, done a survey of employers and training institutions. So we had documented, like, a general skills mismatch between employers' needs and workers' skills. And we found specifically that there's a skills mismatch between the need of renewable energy and human resources and those prepared by Belize's education and training system, not only in quantity, but also in quality, what they were learning. So based on these skills that we had identified, we contracted and partnered with Nova Scotia Community College from Canada. It's a community college that has worked extensively with vocational training in renewable energy. So they have worked with us to develop a two-year training program in renewable energies. And the hope is that the training is going to be such high quality that when the students complete it, they would be able to be certified from the North American Board of Certified Energy Practitioners, which is like an internationally very recognized certificate in this area. And to develop this high quality program, then we organized inter-ministerial and intra-ministerial working groups. And we collaborated extensively with the private sector, with civil society and other interested parties. And the first step was kind of to come up with a curriculum. And the process was very different. Normally, when you do a curriculum, and then it's led mainly by the Minister of Education, but then with education experts. In this case, then we had the Ministry of Utilities and Energy and the Ministry of Education. And we had all these private sector companies and other actors. And therefore, the curriculum, it's very detailed on the skills that need to be developed. But it's not only renewable energy skills. There are skills, the employers, they wanted skills in oral presentation. They wanted skills in reading and comprehending written technical language. They wanted also lots of math skills. They wanted volume, geometry of volume. They wanted geometry of area. They wanted negative numbers, percentage, algebraic functions. And then the way the curriculum is done is that these basic math skills and basic language and communication skills are going to be taught like on a just-in-time basis to allow the students to access the renewable energy and energy efficiency content. So that's why it's such a comprehensive course for two years. Normally in Belize, like the vocational courses, they're one year. This is a two-year course looking then to access this highly regarded certificate for the participants. And then these private companies, they also participated, of course, and the Ministry of Energy in the course content development and validation. And when we trained the teachers in the content, these actors came and participated in the teacher training. And the teacher training has taken a full academic year, and it will continue in the classroom. So we're going to have expert teachers that model good instruction and that coach and tutor the teachers in the classroom. And I'm very delighted to say that the course, last month we started a course, and now we have the students in the classroom starting their two-year vocational course in renewable energies at the Belize City IT event. And so, Laura, you're going to have to invite me back to tell you in two years' time how it went. But yeah, we're very excited about this course. Thank you so much for having us. Thank you, Emma. And I believe some of the support that you provide, Belize, was thanks to the support of the Tibet Fund that is in collaboration with Germany and Switzerland. And so, thank you also to our donors for this special support. So, we have gone through talking about policy strategy with the Vice Minister of Ecuador, Labor Intermediation Systems, and Artificial Intelligence with Gloria. Now, we went through the discussion of updating qualification and training programs to be adequate for the needs of the green sectors. And now we're going to move to social protection. Adapting social protection is key for protecting workers that are going to lose their jobs, that there are going to be some people who lose their jobs and livelihoods during this transition. So, Alexandre, what social protection measures can be implemented to ensure a just transition? And thank you so much for being with us, Alex. Muchas gracias, Laura. Es un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias por las presentaciones y por el espacio. La pregunta que haces es realmente fundamental porque el gran reto para los países de la región es que la transición hacia una economía más verde se logre sin dejar a nadie atrás realmente. Y sabemos que el Acuerdo de París fijó como objetivo estabilizar el aumento de las temperaturas globales lo más cerca posible de 1.5 grados. Y sabemos también que para lograr este objetivo va a ser necesario implementar medidas de mitigación que pueden tener un importante impacto social. Y justamente el rol de la protección social es que esta transición no afecte desproporcionadamente a los más vulnerables. Y en línea con el objetivo de estimular el progreso social que se ha establecido en la visión 2025 del banco, me parece que hay tres grandes áreas donde la protección social puede apoyar la transición justa. En primer lugar, como bien lo has dicho, la protección social puede contribuir a apoyar los ingresos y el consumo de las personas que pierdan empleo a raíz de las medidas de transición. Si bien, como hemos comentado en las sesiones de hoy, la transición representa una inmensa oportunidad para la creación de más y de mejores empleos, algunos sectores también conocerán pérdidas de empleo. Y según el estudio del BIDI y de la OIT, los sectores que podrían ser más afectados por las destrucciones de empleo son las industrias contaminantes, como los sectores de combustibles fósiles o de producción de alimentos de origen animal. Estas destrucciones de empleo ocurren en una región donde todavía más de la mitad de los trabajadores son informales y no están cubiertos por seguros de desempleo. Dada esta realidad, va a resultar necesario no solo fortalecer los seguros de desempleo y ampliar su cobertura, sino también complementarlos con mecanismos de transferencias monetarias focalizadas para compensar las pérdidas de empleo. Y por supuesto, estas medidas de compensación deberán ser estrechamente articuladas con las medidas de intermediación, de capacitación y de reconversión laboral de las cuales hemos hablado hoy. Eso para acompañar la transición hacia nuevas fuentes de empleo. Luego, en segundo lugar, sabemos que transitar hacia una economía de cero emisiones netas requerirá la eliminación de subsidios energéticos y en particular a las energías fósiles. Estos subsidios en la región son regresivos, es decir, que no ayuda a los hogares más vulnerables, no les benefician. Solo un dólar de cada diez gastados en subsidios energéticos beneficia al 20% de la población de menores ingresos. Y sin embargo, la eliminación de estos subsidios puede también derivar en aumentos significativos en los costos del transporte público, de los alimentos, de la energía, lo cual afectaría especialmente a los hogares más pobres. Y en este contexto, la protección social puede jugar un rol clave para compensar pérdidas de poder adquisitivo de los hogares y hacer que estas reformas sean socialmente más aceptables. Finalmente, la protección social puede también apoyar la generación de fuentes de ingreso en el ámbito de la conservación y de la restauración ambiental. En un estudio reciente, hemos calculado que en los cinco países con mayor biodiversidad de la región, más del 63% de las personas pobres viven en áreas donde existen ecosistemas de alto valor, como los bosques, las áreas costeras o las fuentes de agua. Y en estas áreas existe una gran oportunidad de utilizar mecanismos de protección social no solo para reducir la pobreza, sino también para contribuir a la conservación y la restauración ambiental. Varios países en el mundo, como Etiopía o la India, usaron para esto esquemas de empleos públicos o de cash for work. Este tipo de programa consiste en pagar personas vulnerables para realizar trabajos que promueven la gestión sostenible del capital natural. Para que los resultados de estos programas sean sostenibles en el tiempo, también deben ser articulados con medidas de capacitación laboral o de generación de actividades económicas sostenibles. Para concluir, hay que mencionar que estos tres roles claves constituyen en cierta medida novedades para los sistemas de protección social en la región. Estos sistemas deberán adaptarse rápidamente para cumplirlos y para acompañar a los hogares más pobres hacia sociedades más justas y más resilientes. Muchas gracias nuevamente, Laura, por la pregunta y les devuelvo la palabra. Gracias, Alex. Muchas gracias. Y gracias a todos los panelistas por sus respuestas en este tema privado para nuestro desarrollo de la región. Ahora, hay tantas preguntas de la audiencia. Estoy tan feliz porque todas las personas que están viendo este panel y están con muy interesantes preguntas. La primera es para el vice minister de la labor en Ecuador. Es de Ylvia Acuña. Y es preguntando ¿cuántos años han pasado que empezaron las acciones en Ecuador? Y una pregunta adicional de Juan Julio Ordóñez Galvez es acerca del diagnóstico que Ecuador ha hecho con respecto al tema y al rol de las instituciones públicas en relación al tema de cambio climático? Adelante, por favor, viceministro, con esa primera pregunta. Por favor. Muchísimas gracias por la pregunta. Ecuador, a partir del día 24 de mayo del año anterior, inició a través del Ministerio de Trabajo todos los acercamientos necesarios para poder incluir dentro de la política pública el tema de empleabilidad verde. A raíz de eso se han logrado acuerdos y acercamientos con distintos organismos internacionales que tienen una data mucho más certera a nivel mundial de lo que ocurre y cuál debe ser nuestra transición justa hacia la empleabilidad verde. Nosotros en el Ecuador podemos decir con certeza que a partir de enero del año 2022 hemos ya iniciado todas las gestiones de política pública o empezar a iniciar estas gestiones para poderlo lograr digamos concretándolo en mayo de este año con el convenio interinstitucional sin perjuicio de eso también recordemos que en el año 2022 en enero se suscribió la resolución que mencioné en mi exposición la 34 perdón la 24 2022 resolución ministerial para efectos de incentivar la empleabilidad y la política pública hacia la transición gusta el empleo verde. Respecto de la segunda pregunta ¿me la puedes repetir Laura? Perdóname. Sí, la pregunta era acerca del diagnóstico que ustedes hicieron para entender cómo las instituciones públicas podrían enfrentar el tema de cambio climático y todas sus implicancias. de la mano con el MATE del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica se ha buscado se tuvo esta preocupación en primera instancia nuestro ministro de Trabajo el arquitecto Patricio Onoso junto al ministro Gustavo Manrique iniciaron conversaciones sobre la necesidad de identificar a través de los ministerios de las carteras de estado que de alguna u otra forma tienen que ver de manera transversal en esta transición nos gusta cuáles son los implicados o las carteras de estado implicados por lo menos en principio en este cambio que se tiene que dar y a raíz de esto junto con el Ministerio de Agricultura con la CENESIT que es la Secretaría de Estudios adicional al Ministerio de Trabajo el Ministerio de Producción de Agricultura y Pesca por supuesto hemos logrado suscribir este acuerdo interinstitucional con esto lo que buscamos es que todos los involucrados o por lo menos los principales involucrados en esta transición justa estemos en una misma línea de trabajo para efectos de lograr esta transición y obviamente agradecer nuevamente la cooperación de todos los organismos internacionales el BID la Agencia de Desarrollo Francesa el Banco Mundial la cooperación alemana GIZ y todos aquellos que han estado involucrados en este estudio que ha sido de interés del Estado ecuatoriano en promoverlo y ustedes como los que más han estado atrás nuestro al lado nuestro buscando este cambio así que aprovecho como viceministro de trabajo viceministro de Estado en agradecerle siempre su colaboración interés y predisposición a darnos una mano en adquirir toda esa data que ustedes tienen a nivel mundial que nos alimenta y por supuesto nos inspira a poder continuar en esta transición justa a la empleabilidad de verdad gracias a usted viceministro por la apertura para esta colaboración es un gusto ahora vamos a una pregunta para Gloria por favor una de las preguntas es para conectar a ciudadanos con empleos a través de habilidades transferibles ¿ha encontrado resistencia por parte de los empleadores para contratar a personas que no necesariamente tienen la experiencia en el sector económico de la oferta laboral o sea las personas que aún no tienen esas cualidades qué buena pregunta porque hay un fenómeno que está ocurriendo mucho en Latinoamérica el empleador sabe que muchos puestos de trabajo que él pide a los servicios públicos de empleo son nuevos y él sabe que es imposible conseguir a ver un piloto de dron que es uno de los empleos más buscados hoy no existe una base de datos de pilotos expertos de drones entonces el empleador es muy consciente y sobre todo en empleos verdes que cuando pide al servicio público empleo candidatos buenos sabe que esos candidatos no van a traer todos los conocimientos y experiencia porque son empleos nuevos entonces no no hay resistencia lo que sí sentimos cada vez más es empleadores exigentes en pásame buenos candidatos y pásamelos rápido entonces es una gran oportunidad para los servicios públicos de empleo de tener esta data de calidad emparejada entonces uno le dice al empleador pásame las habilidades que necesitas pásame las competencias que necesitas pásame los conocimientos pásame dónde es el empleo qué tipo de contrato le das y cuánto vas a pagar y eso metido con inteligencia artificial te genera casi en línea y en tiempo real una lista de candidatos donde puede que la brecha sea el conocimiento específico pero justamente es ahí donde tener además la oferta de capacitación laboral genera un paquete de servicios al empleador que el empleador no se puede resistir y acá están tus 10 candidatos acá están las cosas que le faltan y acá está donde se pueden entrenar y si ese proceso es rápido le hace rápido lo quieren como en dos días y le das buena calidad a empleadores realmente los empleadores y sobre todo aquellos que necesitan recursos capaces en la base de la pirámide se sienten plenamente satisfechos y no se generan resistencias la resistencia se genera cuando la calidad al candidato que le pasas no es buena y les obligas a los empleadores a pasar por largos procesos de entrevista para descartar el 80% de los que le enviaste sí exactamente se trata de hacer la vida más simple para todos y además conectar con los servicios de capacitación para que no solamente se brinden como decía Emma hace un ratito las habilidades técnicas que se necesitan sino complementarlas con las habilidades socioemocionales y básicas que son fundamentales para el empleo también y ahí pasamos entonces una pregunta para Emma I will switch to English so Emma the audience says thank you very much for this interesting example from Belize and they want to have more information that you can share about the identification of skills needs and the process of engagement with private and public stakeholders thank you thank you Laura yes so that identification of skills needs that's based on a survey of employers and it's no AI as Gloria has told about we weren't that sophisticated it was a simple survey of employers and education and education and training institutions and also analyzing the curricula provided by all the secondary and vocational training institutions in the country so and that we've actually we have published so that's available and also when it comes to the someone asked about the content I've shared a link to a website of the government of Belize called skillsforthefuture.bz and there the government will share all the training materials everything will be shared someone had asked also if it was available in Spanish and we're hoping that it will be but this we're developing for the English speaking Caribbean first for Belize but we're hoping we're creating a community of practice where we hope to have the entire English speaking Caribbean invited and then once we've evaluated the use of the materials then we would move on and translate hopefully to Spanish so it will be available but it's going to take a little while when it comes to the process of collaborating with different sectors we simply we had working groups it was very very basic we had working groups and invited not larger than that it's possible to actually to have everyone participate and be like not massive but working groups with a ministry of energy ministry of education and different actors in education and energy sectors from Belize and that's how we came up with the curriculum and it was a very rich experience but it wasn't something huge and I think it's a benefit to keep the groups rather small so that everyone can contribute and then I think also in the participation I think it's really important to not end it after identifying the skills but that you actually you go on and you invite them to be part you look again at the training materials once you develop them and the education content and then invite them to be part of the teacher training and we had for example someone I think it was the importance of gender so we actually we managed to invite one of these representatives from the private sector who's a woman she's Maya and she has her own solar energy company in Poledo district in southern Belize and we brought her up to help in the teacher training to kind of to showcase that women from minority groups they can also be in renewable energies it's for everyone and yeah so it's yeah nothing sophisticated but very rich thank you that's perfect the simpler the better and you have to adapt any strategy to the reality of the country understanding the key players the key stakeholders trying to engage them as much as possible but it's a perfect approach thank you for your commitment to this so alexandre alex te digo la pregunta que tenemos aquí del público en español están muy interesados en lo que comentaste y quieren saber más detalles sobre las ideas los enfoques para ofrecer protección a los trabajadores informales que pueden perder el empleo en la transición así así que si puedes hablaste de cash for work hablaste de algunas otras estrategias algo más de detalle que quieras mencionar al respecto claro la hora muchas gracias porque realmente es un tema muy importante y eso los trabajadores informales están en una zona un poco gris de los sistemas de protección social y hay que mencionar que los sistemas de protección social muchos que existen en la región fueron creados para atender la pobreza estructural entonces los trabajadores informales justamente porque tienen una fuente de ingreso quizás no hacen parte de los sistemas de información de los sistemas de protección social no son de los más pobres pero sí son vulnerables a un choque a un cierre de una industria contaminante por ejemplo que los hagan caer en la pobreza entonces un primer enfoque realmente es fortalecer los sistemas de protección social fortalecer los sistemas de información para incorporar aquellas personas que si bien hoy día no son pobres pueden volverse pobres a raíz de algunas medidas de transición eso implica que debe haber un vínculo y arreglos de gobernanza mucho más estrechos entre sistemas de protección social y sistemas de trabajo y empleo por ejemplo para identificar aquellas personas que trabajan en sectores que están en riesgo y eso cambia un poco el enfoque de la protección social que se vuelve menos reactiva a los choques menos enfocada en atender una pobreza estructural y más proactiva y más anticipativa de saber hacia dónde van los riesgos futuros y en eso de lo que mencionaba Gloria también sobre los temas digitales por ejemplo ayuda mucho este intercambio de información y saber quiénes son los trabajadores quiénes son los hogares en riesgo qué mecanismos hoy día los cubren y cuáles no y para aquellos hogares trabajadores informales por ejemplo que no están cubiertos por seguros de desempleo por seguridad por seguridad social por protección social contributiva habrá que complementar con transferencias monetarias y los países de la región están bastante bien equipados para eso la la pandemia la respuesta a la pandemia de COVID lo ha mostrado un choque repentino requirió compensaciones a trabajadores informales por los cierres temporales de fábricas por industrias y muchos países acudieron o utilizaron los sistemas de transferencias monetarias hay casos hay casos muy en el mundo en los cuales se usaron los sistemas de protección social para apoyar esta transición por ejemplo en cierre de minas que es un caso que es un caso muy digamos concreto se combinan se tratan de combinar siempre estas políticas de compensación con políticas de políticas activas de empleo de capacitación y de reconversión hace un tiempo atrás también nos habíamos enfocado en los temas de transporte público en la región que son sectores donde trabajan una fuerte proporción de trabajadores informales en muchos países y son sectores emisores por la tecnología que se usa y cuando se quiere hacer una reconversión de estos sectores hacia por ejemplo buses de mejores rendimientos de menores emisiones los trabajadores informales del sector tal como existe hoy se ven afectados y ahí también se hacen las mejores prácticas recomiendan hacer transferencias monetarias focalizadas a estos trabajadores asociadas con medidas para fortalecer sus habilidades y su reconversión laboral esos son unos ejemplos concretos de cómo se puede hacer la obra muchas gracias gracias Alex siempre un gusto escucharte porque los temas de protección social son sumamente importantes para la transición no queremos poner solo el foco en las oportunidades sino también en los desafíos que enfrentamos con esta transición y los trabajadores informales son una parte muy importante de los trabajadores de la región hay una pregunta de Gregory que menciona que el ejemplo de Ecuador parece un ejemplo muy importante que el modelo puede ser replicado en otros países en la región y también en Haití entonces no sé si el vice ministro quiere mencionar alguna recomendación para otros países alguna recomendación para países que empiezan a trabajar en este tema por supuesto por supuesto ayer ayer teníamos una conversación muy interesante con la agencia francesa de desarrollo y voy a utilizar un símil que usó él esto es una maratón y hay que arrancar dando el primer paso y el primer paso es entrelazando a la sociedad con el sector público con los gobiernos con los ministerios que corresponden a las áreas del desarrollo de cada una de las ciudades es importante que la sociedad se active y actúe exigiéndole a esas autoridades que presten atención a esta situación leo también Laura una serie de preguntas respecto de contaminación que no solamente incluye al Ecuador sino que va hacia el Perú que contamina ríos en Perú y eso es parte de lo que nosotros como gobierno tenemos que trabajar y se está trabajando en las inspecciones y en el control de esta minería ilegal que es termina siendo un inconveniente lo dijo hace un momento Alexander sobre todos estos trabajos informales cómo va derivando no solo en contaminación sino en pérdidas formales de trabajo o en la imposibilidad en principio de reconvertir laboralmente a estas personas que viven de la informalidad y a eso tenemos que apuntar yo mi única sugerencia a la pregunta que nos hacen creo que de Haití es que ustedes como ciudadanía le exijan a sus gobernantes a sus ministros a sus secretarios de estado siempre en buena lita y pacíficamente por supuesto que interpongan sus buenos oficios para tomar estas iniciativas copiar a lo mejor cómo arrancó Ecuador ver cómo va desarrollando otros países apoyándose con organismos internacionales que tienen la data siempre solicitando esto será fundamental así que un saludo a nuestros a nuestros caribeños haitianos que están en cerquita gracias viceministro excelentes sugerencias nos quedan solo tres minutos para terminar y entonces quería pedirle a Ema Alex y y Gloria porque ya escuchamos la sugerencia del viceministro acerca de este tema si tuvieran que dar en un minuto una sugerencia a un país acerca de los temas que ustedes estuvieron conversando Ema ¿qué recomendarías a un país que trabaja en esto en términos del tema de capacitación? Sí para realmente hacer iniciativas para hacerlo en una manera colaborativa para invitar a todos a participar en el desarrollo de los materiales de la entrenación de la profesora y también participar en otra área de participación que no mencioné antes es la área de la profesora to really help use like tap tap on this this network to kind of find internship opportunities for for the students to to help win them with that transition to the to the labor market afterwards so that's another area where we're looking to to collaborate and and hoping to that that collaboration will bear fruit so and and then and then finally which I mentioned briefly before but the area of certification I think that's key to kind of to help the students also when you collaborate that with the private sector to see what type of certificates is the private sector asking for what do they need and then help the students um attain those certificates I think is is really really important there was a question about conflict management in the chat which I find is interesting and that's also uh I mentioned briefly like the skills like the different skills that weren't just renewable energy skills but uh they're the the 21st century skills they are asking for so it's there those type of things and and so 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 it's actually they're just answering that question in the chat but thank you so much thank you emma appreciate it gloria what's your minute of recommendation to a country that enfrenta this issue yes cortito poner technology over malos processes and people not entrenated is tirar the money then the message is that the artificial intelligence per se no va a hacer milagros and we have to work in the digital list of the equipment of the public service public service that are the conductors of the technology that many people wondered but this technology how does this technology operate a citizen no digital or without access well a través de contact presencial del staff del servicio de empleo con estas personas hablándoles en su idioma en su cultura pero este staff si necesita poder usar herramientas tecnológicas para el toque decirle acá hay una vacancia que está aquí a la vuelta entonces eh mi mensaje es todo se trata de las personas tenemos que alistar a los equipos de los servicios públicos de empleo y los ministerios del trabajo y de protección social para el uso de las tecnologías y generar el incentivo y la motivación correcta para que la tecnología produzca su resultado muchas gracias laura vice ministro y el equipo por este hermoso tiempo que nos ha tocado compartir juntos gracias gloria un gusto tenerte aquí eh alex tu minuto de reflexión perfecto gracias laura no yo quiero terminar diciendo que realmente algo muy especial de las regiones que tenemos tesoros no tesoros que nos nos diferencian de otras regiones y estoy pensando en los ecosistemas ¿no? en los ecosistemas en el capital natural obviamente el 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 área amazónica es el primero que nos viene en mente y un poco la reflexión final es que estos tesoros naturales del capital natural también son oportunidades para innovar en mecanismos de protección social porque los temas de pobreza y de conservación de restauración de estos ecosistemas son muy vinculados hay poca evidencia sobre lo que se puede hacer hay que generarla y hay por eso digo que hay que innovar en esta área para justamente atacar los temas de pobreza de restauración ambiental y de generación de fuentes de de empleo y la región está muy bien posicionada para eso muchas gracias la hora gracias me encanta la vinculación de los temas que que mencionas y los tesoros que tenemos en la región es cierto con esto vamos a terminar el panel por el día de hoy thanks to all of our panelists for participating in this risk conversation about green jobs and just transition in Latin American the Caribbean and thank you so much to our audience for your remarkable questions and comments and before we go please bear in mind that we are currently working on a new edition of our series of the inter-american development bank called the future of work in Latin America and the Caribbean addressing the state of green jobs in the labor markets of our region and it will be published early in 2023 so stay tuned and please follow the link that we are sharing on the chat as well as our blog Factor Trabajo thank you again and have a wonderful rest of the day thank you for joining us